¡Suscríbete al canal! Y muchos equipos, como el de Carlos, con sus hermanos, empezaron a hacer mods, empezaron a tratar de tomar los juegos que habían y de alguna manera descargarlos en esa época tomando millones de horas. Hay un equipo en particular que participó en un concurso que se llama el Unreal Make Something Unreal Contest y de hecho hay un chico que trabaja ahora en Guanaco, en Behavior, que en el 96, si mal no recuerdo, ganó un premio de Epic con no sé cuántos mil dólares por haber hecho un juego de canchile, que de alguna manera consiguió llevarse el gran premio. Finalmente toda esta época de mucha gente por separado y todo se consolidó en lo que fue la primera empresa profesional de videojuegos que fue Guanaco Games. A mí me gusta recalcar porque había muchos grupos antes y todo y en realidad nosotros, y yo fui parte del inicio de Guanaco, al igual que Carlos, no es que seamos los primeros que hicimos videojuegos en Chile. La verdad es que no tenemos idea, hay mucha gente que está haciendo videojuegos en paralelo, pero lo que sí nosotros estamos seguros es que fuimos la primera empresa formada con giros profesionalmente que se pudo dedicar full time a hacer videojuegos. Ah, videojuegos en nuestro país. Desde ese entonces, hasta más o menos el 2009, yo creo que viene una segunda época, una segunda era, que fue las distintas empresas, Guanaco Games, empezaron a aparecer otras empresas que hacían cosas de celulares y todo, empezaron a hacer diferentes productos y empezaron a aparecer los primeros hits de nuestra industria. Está Xenoclash ahí, que todos lo conocen aquí, del bien preciado amigo Carlos, y Azul Giros, en el que Carlos también participó, esto es un mateo este. Y bueno, y diferentes empresas en el fondo empezaron a hacer pequeños logros, pequeños hits, que de alguna manera pusieron a Chile en el mapa. Chile no existía para la industria de los videojuegos hasta ese entonces, y en estos años empezó a ocurrir algo súper relevante, que es que en el fondo nos dimos a conocer. Y el tercer hito, que yo marco de alguna manera, y que provocó lo que yo llamo un poco la aceleración del proceso, no, no lo provocó, fue junto con, es el nacimiento de VG Chile. El nacimiento de VG Chile, más que ser una causa, es una consecuencia. Dado que de repente hay muchas empresas, muchas más empresas, las empresas empezaron a mirar hacia el lado. Oye, tú estás diciendo lo mismo que yo, tienes los mismos problemas que yo, quiero ir a tocarle la puerta al mismo caballero del gobierno y me cierra la puerta en la cara igual que a ti. ¿Por qué no vamos como grupo? ¿Por qué no tratamos de hacer algo en conjunto? ¿Por qué no tratamos de postular fondos juntos? ¿Por qué no tratamos de conversar y aprender entre nosotros? Y Alejandro Wojwood, el presidente, el CEO de Amnesia, empezó en el fondo a motivar a las otras empresas, nos sumó a nosotros, sumó a Andrés y a su grupo. A Carlos, perdón. Y bueno, nació VG Chile y pronto después se tomó además la representación de IGDA Chile, que no sé si saben que es la International Game Developers Association, que de alguna manera representa a los desarrolladores a nivel mundial. Y VG Chile que representa a las empresas de videojuegos. Entonces, hablemos un poco qué ha pasado en estos últimos tres años. La industria chilena, actualmente, de esas ocho empresas que formaron VG Chile en el 2010, ahora hay más de 30 estudios de videojuegos. Hay 25, porque ayer acaba de mandar todos los papeles otro. Hay 25 estudios en VG Chile. Y yo digo más de 30, porque en realidad, tengo que ser honesto, no conozco el número preciso. Sé que hay por lo menos 10 más afuera. Y ojalá haya muchos más de los cuales yo no tenga conocimiento, pero estamos seguros que hay más de 30. Hay más de 300 puestos de trabajo de personas que, o full-time o part-time, están trabajando en los videojuegos. El cálculo que tenemos, que se hizo haciendo encuestas en el fondo el año pasado, fue que la industria hizo proyectos por 8 millones de dólares el año pasado. Y esas son cifras que, de alguna manera, caracterizan un poco lo que la industria ha estado haciendo. Pueden darse cuenta de que la mayoría es para distribución digital, y eso tiene mucho sentido, porque la distribución en retail es carísima. Entonces, la manera como explotó esto y las empresas chicas pudieron entrar al mercado, fue justamente haciendo distribución digital. Y lo mismo, la industria que hay en Chile es muy chiquitita, el mercado, quiero decir. Entonces, vender solamente pensando en que lo va a comprar gente en Chile, no es rentable, lamentablemente aún. Y entonces, la mayoría de las empresas se enfocan en generar hacia el mercado global. Y tratan de hacer juegos que, de alguna manera, les gusten a los chilenos, pero también les gusten a los paquistaníes, en Tanzania, en Australia, en Estados Unidos, en Europa, en donde sea. Menciono esos países en particular porque hay juegos que han tenido número uno en algunos de esos países y no en los otros. Y es juegos chilenos, digo. Video Games Chile, y la industria en general, está haciendo un montón de eventos y de situaciones que promuevan, de alguna manera, la industria en nuestro país. Hay seminarios como este, y hay un montón más, y me alegro que cada vez estén ocurriendo más. VG Chile está tratando de hacer meetups bimensuales para los desarrolladores. Algunos los hacen abiertos, como fue el de Microsoft en septiembre. Algunos los hacemos cerrados, como uno que vamos a hacer el próximo miércoles. Y hay Game Jams, un montón. El más icónico, simplemente porque es el más grande que nosotros como VG Chile organizamos, es el Video Games Extreme Workshop, que la verdad es que ha ido creciendo. Y lo que para nosotros eso significa es que cuando nosotros decimos ¡Ey! ¿Quién quiere desarrollar videojuegos? Cada vez salta más gente. Y eso es súper bueno. Independiente de que la experiencia en sí, nosotros de hecho lo hemos conversado con Oscar, la experiencia en sí no es la idónea. No queremos hacer que la gente se quede con la impresión de que la única manera de hacer videojuegos es masacrarse durante 24 horas, o 48 como es el Global Game Jam. De todas maneras, es un síntoma súper positivo. Mientras más años preguntamos quién quiere hacer videojuegos, más gente está entusiasmada en hacerlo. Y eso significa que la industria está creciendo. Además que salieron 36 juegos, varios de los cuales ya están publicados en el Windows Store, o los están preparando para publicarlos en Android, no sé qué, porque los equipos siguieron trabajando, y eso también es súper positivo. También hay eventos para gamers. Obviamente la comunidad de desarrolladores tiene mucho más fuerza, si es que también crece de la mano con la industria de gamers. Y es cosa ir en el metro y darse cuenta de que el mundo gamer en Chile ha cambiado una barbaridad. Hace 10 años los que jugaban videojuegos eran los que estaban en la casa y tenían un Nintendo o la Playstation 1 en esa época, o la 2 tal vez. Y ahora no. Ahora desde los niños, para que a la mamá les pase para que se queden tranquilos en el metro, hasta la mamá que va jugando con su celular, todo el mundo va jugando. Y en el fondo la explosión de gamers en Chile ha crecido mucho, y por eso eventos como FestiGames o el World Cyber Games y todo, tienen un montón de éxito acá en nuestro país. Eso también es un síntoma de cómo ha crecido la situación. Y entonces, ahí chiquitito dice el currículum, ¿qué es lo que nosotros tenemos para ofertarle al mundo? La verdad es que como chilenos, en estos años, si ustedes miran, nosotros hemos tratado de crear un catálogo en nuestro sitio web con todos los juegos que han salido. No todas las empresas nos han mandado la información, así que de los ciento y tantos juegos que nosotros calculamos, hay ochenta y tres creo en el sitio web ahora. Pero hay ochenta y tres juegos que se han hecho en nuestro país, varios de los cuales han sido exitosos nuevos IP, y exitosos no porque lo diga yo o porque me gusten, sino que porque, no sé, los juegos de Carlos han salido en incontables revistas por lo extraño de su arte, por lo estrambótico de su gameplay, y por lo novedoso, y en el fondo están poniendo a Chile no solo en el mapa, sino que en el mapa muy alto. A Soul Heroes, Banana Kong, los juegos de Epic, que ahora lanzaron una canción, un musical que está en MTV. Se imaginan, un videojuego chileno tiene un musical en MTV que están viendo lolas de todo el mundo y niños que lo siguen y gritan ¡Ah, el chanchito, el chanchito! Imagínense lo que eso significa. Es un producto creado completamente en Chile, de la idea de dos chilenos con inclinaciones por los chanchitos. A lo mejor vivieron en una granja, ¡Ah, quieren mucho los chanchitos! Lo digo en buena, no lo digo. También ha habido la oportunidad de trabajar con experiencias muy importantes y esto se repite en Latinoamérica. Yo conversaba hace un par de días con gente en Perú y Colombia y ellos en realidad se han dedicado más a esto y han hecho poco de esto. Nosotros en Chile llevamos un poco el liderazgo en tratar de explorar nuevos IP y haber sido exitosos en ellos. Pero en Latinoamérica en general y aquí en Chile también hay harta experiencia trabajando con IP de licencias importantes y empresas como Behavior han tenido harta suerte de tener la oportunidad de trabajar con la era del hielo, con Tetris, con Pacific Rim, etc. Y son lujos de alguna manera que los desarrolladores, los publishers internacionales confíen en estudios de Chile para ir y pasarles ese desarrollo. Y lo otro es que muchas veces se cree que la industria de alguna manera inexperta y pequeñita solo tiene experiencia en lo más fácil que en este caso dicen que son los móviles. Yo estoy completamente en desacuerdo. Pero en realidad en Chile se ha hecho de todo. En Chile se están haciendo juegos para móviles, para consolas, para PC, para web, para Facebook, para Smart TV. Se está haciendo realidad aumentada, se está haciendo realidad virtual con el Oculus Rift. Hay equipos que están experimentando y todo. Entonces, acá en Chile en realidad se está haciendo absolutamente de todo y es algo de lo que nosotros como desarrolladores estamos súper orgullosos. Aquí paso muy rápido a algunos de los logros más grandes de la industria en términos de impacto internacional. Bueno, Xenoclash, Doritos Crash Course, el Crash Course 2, Barana Kong, Assault Heroes, el Epic, Tetris y bueno, en realidad podría estarles contando un montón, hay varios, pero estos son los que de alguna manera han logrado, no sé, los 6 millones de descargas o etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo importante ahora? Estamos parados en este momento de la historia y ¿qué hay para adelante? La verdad es que lo primero, como organización que está intentando promover el desarrollo de Video Juego en Chile, la que yo represento, lo que nosotros más estamos tratando de hacer es hacer que la industria se descentralice. Porque acá en Chile hay mucho talento, está como el 40% de la población, según el último censo medio mentiroso, pero nosotros queremos que ese otro 60% que tiene mucho menos acceso a oportunidades porque hay trabas de gobierno, etcétera, etcétera, tenga las mismas oportunidades y por ende estamos súper interesados en tratar de fomentar lo que es el desarrollo en otras regiones. Y entonces hemos tomado contacto, por ejemplo, con un grupo de Arica. No sé si se fijaron que en septiembre nosotros hicimos un sorteo del día del Video Juego Chileno, el que se lo ganó era Arica y cuando vino para acá el Video Games Live nos reunimos con él y ellos están formando un grupo de desarrollo chiquitito para tener una mini empresa en Arica. Vamos por Arica. En Antofagasta, en la Universidad Católica del Norte están haciendo cursos de videojuegos y hay un profesor que está entresado en que vaya gente de acá a enseñarle Unity y otras herramientas a la gente allá para que allá también puedan formar su empresa y creo que allá hay una empresa chiquitita que se llama Cactus Games con la que he tenido un par de intercambios. En La Serena, y de hecho ahora me acabo de enterar que en realidad es Coquimbo, se acaba de incorporar una empresa de G Chile, se llama AHB Games hizo lo que hicieron en la cultura chupística y Bombadrin que están haciendo juegos entretenidos y de hecho les está yendo bien. En Valparaíso hay un montón de desarrollo, está WSM Games, en Santiago también, en Talca va a haber un Global Game Jam, lo pongo aquí porque el Global Game Jam de enero va a tener una sede en Molina, de hecho lo está organizando Talca, pero quisieron tirarlo a una municipalidad más flaca todavía para levantar más el tema, así que va a haber Global Game Jam en Molina. En Concepción también hay empresas de videojuegos que están tratando de surgir. En Temuco, la Universidad de la Frontera está levantando un equipo de desarrollo y uno de los chicos que ganó el Extreme Workshop de la categoría Windows venía con un equipo completo que trajeron desde Temuco. En Valdivia va a haber otra sede del Global Game Jam, la está organizando una empresa chiquitita que se llama Nemoris, en conjunto con la Universidad Austral y ellos también van a hacer otra sede del Global Game Jam. Y en Punta Arena, yo estuve recién hace un par de semanas haciendo una charla y hay una comunidad que la está levantando, el INACAP, que también está tratando de desarrollar videojuegos. Entonces, ¿cuál es nuestro interés? Apoyarlos a todos ellos, a que ahora, por ahora son pequeñas iniciativas, pero que de aquí a dos años en realidad hay empresas en todos esos lugares. Y finalmente, y con esto termino, es súper importante que nos organicemos con Latinoamérica. Todos los países de la región de aquí del sur de Latinoamérica tienen el mismo problema, los mismos problemas, acceso a fondos, acceso a gente capacitada, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, de la misma manera como las empresas en Chile conversaron entre ellas y se empezaron a poner de acuerdo, ahora los grupos de empresas de los distintos países nos estamos poniendo de acuerdo para atacar en conjunto los mismos problemas y tratar de dar una oferta global hacia el resto del mundo. En conclusión, la frase ahí que está chiquitita, no sé qué, yo los dejo con la inquietud que trato de transmitirle a todo el mundo, es súper distinto quedarse con la idea de sí, tal vez, estoy aprendiendo, seré capaz o no seré capaz a tirarse a la piscina. Los jóvenes que están saliendo de estudios, de las academias como Oscar, como la de Oscar, etcétera, etcétera, están en un momento ideal, son jóvenes, tienen todas las posibilidades, arriesguense, equivóquense, arriesguense de nuevo y equivóquense de nuevo, pero en algún momento les va a funcionar. Este es lejos, el mejor momento para intentarlo y para que puedan lanzar ese emprendimiento que a lo mejor va a ser el generador del próximo hit en, qué sé yo, en los próximos tres o cuatro años. Así que los invito a que se arriesguen y que tomen la confianza que necesitan, ahí están nuestros contactos de nuestra asociación y todo, y bueno, muchas gracias por escucharme. Aplausos Aplausos